Yo venía caminando desde Rincón al 600, al llegar a Rincón al 400 había un muchacho que para mí estaba en estado de ebriedad o drogado porque gritaba como si estuviera en la cancha y demás, cuando doblo y subo para Cervantes él se aviva, que yo lo hago, entonces me pega el grito, rubia ¿qué haces? no te vayas cuando yo siento esto pensé que me iba a seguir, no me di vuelta ni para mirar para atrás y empecé a caminar con más velocidad cuando doblo la esquina, doblo Cervantes, hago más o menos 50 metros y un auto se me pega prácticamente yo venía caminando por donde están los autos estacionados porque hay más luz, porque no llega las luces, las casas no tienen luz entonces las luminarias y los árboles tapan las veredas en cuanto veo el auto empecé a trotar y se baja una mujer del auto y me grita flaca, rubia, pará, no te asustes, vení, vení cuando siento eso corro más fuerte y ella empieza a correr atrás mío y el auto en paralelo cruzo de vereda y me mando por acá que hay una casa que está abandonada y se ve muy oscuro y hago como que me meto, entonces ellos frenan pensando de que yo estaba ingresando en ese domicilio en ese momento tomo velocidad de vuelta y llego hasta acá cuando llego hasta acá logro abrir la puerta, cuando estoy cerrando veo por el vidrio que ellos doblan, es un gol azul, oscuro, los vidrios totalmente polarizados una persona atrás prende un cigarrillo y ahí alcanzo a ver que había había un masculino que manejaba, el femenino, una chica morochita de pelo por acá, no tendría más de 30 y pico de años y atrás dos hombres más, cuando ven que yo estoy cerrando la puerta arrancaron fuerte como derrapando, o sea la intención que yo sentí en el momento que ellos me siguieron fue o que me iban a robar, o que me iban a meter adentro del auto o que me iban a apuntar y me iban a hacer abrir mi casa y que les diera lo que tuviese y que me iban a hacer abrir mi casa